El Porsche Cayenne sigue subiendo. Este modelo es el más vendido del Porsche y recibe la sexta evolución mecánica y estética de las cuatro versiones que se ofrecen, desde la básica con un V6 de 348 caballos hasta el impresionante Turbo GT que se mueve con un V8 refinado de 650 caballos, pasando por una interesante mecana y virida intermedia de V6 desde 463 caballos, de los cuales 174 son de aporte eléctrico. El año pasado Porsche produjo algo más de 300.000 vehículos, lo cual es una enorme rata para una marca de nicho. La explicación no la proponen solo sus deportivos natos como el 911 y el 918 en sus muy diversas ropas, sino la enorme camioneta Cayenne que la marca viriliza al manejarla siempre en masculino. El Cayenne puso 95.000 unidades en la cifra total citada, lo que revela la importancia de este SUV en el mundo Porsche que lo aceptó sin escrúpulos cuando salió en el 2002. Desde allí llega su sexta evolución, y como todos los modelos de esta casa tan especial, la ingeniería es la primera que abre las puertas para actualizar el tripaje y claro de paso pincelar el exterior, pero muchas más sus razones estéticas son las técnicas, ya que el cuerpo sigue siendo el mismo concepto. Otra mirada en las linternas, un capó con protuberancia central, guardabarros ligeramente más anchos en la carrocería Turbo, la línea trasera, las entradas del aire de frente más grandes y con funcionalidades bien expresadas en la nueva parrilla, mucho más abierta y despejada para el enfriamiento del V8 de la gama tope. Hay varias premisas que manejan este proceso, el rendimiento por encima de todas, la posibilidad de personalizar cada carro al capricho del cliente, el lujo manejado dentro de la funcionalidad y la eficiencia pero sin voluptuosidades, y su capacidad todoterreno. Del Cayenne existen cuatro versiones, la sencilla con motor V6 de 348 caballos, la E-Hybrid que le agrega 174 caballos a la potencia de la unidad térmica de la gama de entrada por un total de 463 caballos, que es probablemente la combinación ideal entre la ecología, la combustión y el mundo Porsche. Luego está la Cayenne S, cuyo motor de 4 litros y 8 cilindros en B ya da que loca 468 caballos debajo del pedal derecho, y para el cliente y presupuestos extremos existe la V-Turbo GT, de nada menos que 650 caballos y 626 libras pietorque que justifican el jugoso cheque y disparan en un abrir y cerrar de ojos la aguja. Puede llegar hasta los 100 kilómetros en apenas 3,1 segundos y borra paisaje a 302 kilómetros por hora de velocidad máxima explicada en la ficha técnica.